¡Vaya su verdad, Aridio! Julio, contigo. Solicito a Aridio que me dé 30 segundos y a la producción de este programa para hacer una aclaración breve y simple. 20. Está bien, con 15 lo hacemos. El viernes pasado, hay una persona que mandó un correo desde una... Creó un correo para mandar una información falsa. Felicidades, papá. Espérate, Aridio. No, no, no es juego, no es juego. Ah, pero... No es juego, no, no es juego. ¿Cómo que no es juego? No es juego. No es relajo. Pero a mí me mandaron la nota. ¿Cómo usted me dice a mí que no es juego? La mandaron a todo el mundo, incluso... Y entonces... Espérate, la mandaron a todo el mundo. Incluso pusieron una foto mía con alguien de hace un año. Que ya usted no está con ella. Exacto. Y yo la conozco. Exacto. Entonces, aclarar esa situación a todos los periodistas, amigos míos, que me han llamado con esto. Desmentirla ya de manera pública porque se ha montado una vorágine sobre esta situación. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A usted le mandaron un correo hace un año y pico. Y no lo publiqué. Exactamente. Y no lo publiqué. Es la segunda vez que lo hacen, ¿verdad? Bien. Tampoco lo publiqué. Es pedirle mis excusas sentidas a la familia Almodóvar porque realmente esta situación se... Quiso desbordar. Pero ya está todo aclarado. Le agradezco la buena... Aquí usted nada más tiene que salir en televisión o hablar por radio para que de una vez aparezcan miles que quieran hacerle daño. Así es. Pero no pasa nada. No pasa nada. Es lo que tiene que darle, gracias a Dios. Seguido. Por su salud. Desde que usted abre los ojos. Gracias, Señor. Me permite ver un día nuevo. Es lo que hay que hacer. Adelante. Darle las gracias al Altísimo. A nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que hacerlo. Mire, señores, Sergio Vargas está a punto de firmar un contrato millonario. ¿Sergio? Sí, Sergio. Más millones para Sergio. Con una empresa del entretenimiento. ¡Qué bien! Incluso ya hay un tema nuevo de Sergio que esa misma empresa está patrocinando. Muy buen tema, ¿eh? Claro. A mí me gusta el tema. Un tema de calidad, Sergio Vargas. El domingo. Yo no sé por qué dura tanto sin grabar. O sea, que él no va a dar de lo de él. Pero él tiene que grabar. Es medio aragán también. Ahora hay una empresa que ya lo está trabajando y van a firmar el contrato ya. Incluso aparece ya en los chats. Aparece Sergio, su tema. Creo que está en la número 15 o en la 16 allá en Santiago y en todo el país. Él enseñó el tema el domingo. Muy bueno. Éxitos a Sergio. Por otro lado, el grupo Nietzsche. Se ha notado un triunfo. En Boca del Río, allá en Veracruz, en México, ellos lograron la cancelación de un evento programado con una orquesta que intenta engañar al público y empresario sin ser Nietzsche. Ah, que se está vendiendo como Nietzsche. Vendiéndose como Nietzsche. ¡Oh! Ben Affleck. Si soy bueno yo, bailando salsa. ¿Qué te pasa? Ben Affleck. Ben Affleck se internó por dos semanas para desintoxicarse del alcohol. Es una situación. No es la primera vez que Ben Affleck recurre a este tipo de situaciones. Fue honesto de tratamientos. Lo hizo en el 2001. Lo hizo en el 2001 cuando fue y se internó en Málibur. En un centro para adicciones. Para adicciones. Creo que le gusta mucho el casino también. Son adictos. Eso es adicciones. Son adicciones. Y de verdad que es un hombre... Lo importante es que tú reconoces que tienes una adicción e ir a tratarte. Una adicción que ya tú no controlas. Que tú reconoces realmente el problema que tienes. Claro. Usted puede ver un traguito. Pero cuando usted ve que usted no lo controla, entonces tiene que buscar ayuda. Eso debieran hacer muchos artistas aquí, muchos empresarios. Hombre, uno. ¿Eh? No, no, no. Aquí hay muchos artistas y empresarios que son enfermos con su casino. ¿Con el casino? Con el casino. ¿Le encanta el casino? ¿De la tabacalera? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, hermano? Espérate, llámame un suave. Era que había un cigarro y se llamaba casino, papá. Casino de la tabacalera. Casino de la tabacalera. Llamame un suave. La buena fumaba casino. Mire. Vamos, Aridio. Oye, no lo provoque. Un estilista que fue detenida en el aeropuerto de Nueva York por posesión y tráfico de estupefacientes es Daniel Priano. Ay. Es la estilista de Mariah Carey. Le ocuparon unas 400 pastillas de Zagdax y Adderal y Oxicodona. Ay. Ah, pero eso es droga. ¿Droga? ¿Droga? Eso es droga. Entonces, ella va a durar un tiempo presa, ¿eh? Va a durar un tiempo presa porque eso no es como aquí. Hay mucha gente de droga de pastillas. La gente cree que no es cocaína, crema. No, no, pero también se controla. Es bueno decir que la Oxicodona es más fuerte que la morfina. Es uno de los calmantes más fuertes. Es letal. Es letal. Incluso dentro de sus clientes está J-Lo. Jennifer López está dentro de los clientes de esta muchacha y le arregla el pelo y la pone bonita. Oye, gracias Aridio. Ya me voy. Ya es la última, ya Aridio. Vamos, la última. Si la última ya va. Ya me voy. Ya vamos, la última. Ya, dale. Muévase. ¿Qué pasó? ¿A qué busco Omega ahí? Espérate tú. Es la victoria que está... Siempre Dios me. Espérate, ponme Omega un poco. Que todo gire en torno a ti. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ahora, voy a ponerte claro que lo que es. Buscando un sueño y mucha gente se pierde por la envidia y la traición. ¡Me estrella ese merengue! ¡Me estrella! ¡Ese es el merengue! ¿Perdón? ¡Me merengue! ¿Viste lo que te escribió Alfonso Quiñones a hacer, ¿no? Exacto. Sí, pero hay que respetar opiniones. ¡Ese es el merengue! La respetó. Es lo que está en desacuerdo contigo. Omega es el que tiene el merengue. Eso no es merengue. Eso es merengue desechable. Eso es merengue desechable. Y no es por eso que Peñazoazo dice que no hay relevos. Espérense. Vamos. Sea merengue desechable o no sea merengue desechable, el tipo tiene talento. Es así. No lo sabe. Es la verdad. Pero no ha sabido manejarse en lo personal. Pero él tiene talento. Tiene talento. Él tiene carisma. Artistas internacionales que han venido al país. Ay, pero no me confundo una cosa con otra. Pero espérate, él tiene carisma y tiene sus cualidades. Eso sí. Pero para hacer eso que él hace hay que tener talento. Es verdad. Hay que tener talento para hacer lo que hace ese muchacho. El responsable de estar preso es él. Le gusta estar preso. Él. Porque él violentó. Violentó un acuerdo que hizo con la justicia. Eso es lo que está pasando. De Nibaralí se confronta. Vamos. Vamos. El pool de Nueva York. El pool de Nueva York. Vamos. De Nibaralí se confronta.